¡Suscríbete al canal! Como bendición, inflige más daño de oscilación, está guay Y habíamos construido el conducto de Other Mind Horrendas manos atacarán al enemigo Vale, esta es la habilidad que tiene el... Que tiene Nori, se llama Nori Que sale un portal y ataca con una mano Habéis mejorado el salero Las ofrendas, ¿vale? Que ahora los altares tienen más opciones de bendición Y tenemos también más vida, por lo cual Yo creo que esta run, esta es la run, gente Esta, esta es la run, ¿vale? Tenemos confianza Rompepichos y quédate con sus caras Vale, bueno Yo los pinchos no me afectan No está mal No es lo mejor del mundo, pero... Quita ¡Ay! Uy, casi me da A ver, bicho Tengo un montón de daño 70 es muchísimo daño Ahí tenemos una bendición Esto lo voy a usar ¡Ojo! Quita maldiciones Pues, si podemos coger esa maldición Sería estupendo Eso está un poco P, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está rotísimo! ¡Está rotísimo! Vale, un momento, ¿eh? Que ya no quiero quemarme Vale ¿Por qué hago esto? Porque igual de las rocas me puede salir una llave Y sería maravilloso que me dieran una llave Para poder coger la maldición y quitarmela ¿Llave? ¿Llave? Por favor Una llavecita Vale, perfecto Aquí me dan la llave Aquí me dan la llave Se cae solo El... El tonto ¡Aquí está la llave! No te creo, tíos No voy a poder coger la bendición Estoy muy sad, ¿eh? Estoy un poquito sad Bueno, vámonos No importa Ah, no he estado del todo mal El primer piso Las botas de pincho son un poquito Pero vamos bastante fuertes, ¿eh? Hay que matarle Recordadlo, ¿eh? A ver si desbloquea No ha sacudido nada No hay... No hay habitación secreta Madre, guanchoteo todo el mundo ¡Madre! Que quita un montón O sea, ¿hará el daño que hago yo? Una bomba No, por Dios No, por Dios Que no sea una de estas rooms En las que no hay llaves Que no sea una de esas rooms Porfa Vale, estupendo Gracias Ahora, el dilema es ¿Abro la tienda o abro la reliquia? Creo que la tienda, ¿no? Porque en la tienda me pueden venir llaves ¿Llaves? Nice Bien Let's go Que me mis objetos de sitio Pues puedo hacer esto Hacer esto ¡Pum! Seis llaves, así de la nada Soy un cerebro galaxia Perfecto De no tener llaves A tener seis Uh, la ramita Esto es buenísimo Me aumenta la vida La fuerza Y el... La velocidad de ataque A ver, ¿cuánto? ¿3, 60 o 70? Vale 3, 60 Bueno, me he aumentado 36 de vida Y 4 de daño Pues oye Está muy bien Está bastante bien Las ramitas son muy buen ítem, ¿vale? Y de hecho voy a comprarme la llave Ahora cuando pueda Cuando consiga un poquito más de oro Me compro la llave que quedó ahí Y así, pues nos aseguramos un par de pisos Nori, a tu trabajo A ver, no está en OP Porque ataca muy lento Uh, otra llave Ataca muy lento Pero sí es cierto Que te puede atacar A enemigos que estén lejos Mientras tú te centras en unos La mano ataca a otros ¿Sabes? Y está bien Vale, aquí tenemos un montón de oro Vale, fantástico Voy a comprarme la llave que quedó ahí en la tienda Y así me voy al siguiente piso Con 7 llaves Toma ya Es ella quien las usa Vale, estupendo De 0 llaves A de repente tener 7 Porque somos cerebro galaxias Chavales Este episodio se viene Este episodio se viene La muerte del dragón Que está Está aguantando ya demasiado El cabrón Vale, habitación de reliquia Aquí entramos seguro Sí o sí El conejo Os diría que el conejo No me En la episodio anterior Lo tuvimos Y no hizo nada Voy a entrar aquí también A ver si tiene Bueno, una llave Cambio 30 de vida Me parece asequible Debo el daño amplificado No me interesa mucho Y Le podría vender el conejo O las botas Vendere las botas No, no voy a vender nada Lo voy a vender solo Si me hace falta No voy a ser tan codicioso Voy a vender solo Si me hace falta vender Lo que mete Tío Tío, pero me está fastidiendo Que haya tantas puertas Joder, habría Cuatro cerraduras En este piso ¿Ya ves? No Estas son unas reliquias Mira, me podría haber llevado esto Y cambiar el amuleto Tío, cuatro cerraduras Vamos a ver Vale, tenemos Más daño de bombas Curación más efectiva Más daño de lanzamiento El tamaño de bombas Es un poco mierder todo, ¿no? Bueno, quizá me llevo esto Quizá eso ¿Esto qué era? Implice menos daño de oscilación Eh... Luego vengo y me lo quito Porque puede caer por ahí un talismán gratis Y así no gasto dinero Conchoteado Mira, otra llave, tío Nah, pero ahí pondré una bomba, ¿eh? Es que nubias Cuántas cerraduras Mira, sirven para algo las botas de pinchos Ja, ja, ja Quita, que esto es mío Ey Poyete, sube nivel Rápido Es lo que tarda en coger el oro El pollete A ver, luego voy y rompo aquello Que me da un montón de oro ¡Eh! ¡Oro líquido! ¡Uh! A ver Rompeme esto, por favor ¡No lo mates, Nori! ¡Eres tontísimo, Nori! Vale ¿Podré ponerlo de una manera que me rompa todo? ¡Ah! ¡Qué fail! Ha roto la llave, pero no la bomba Bueno Vale, voy a pegar a los cacos Es mucho más fácil pegar a los cacos Que intentar coger el oro más rápido que ellos ¿Veis? Pegas a los cacos y coges el oro Pues tranquilito Quita, pesado Vale, espérate Antes de irme Quiero coger lo que había arriba Y no sé si quitarme la maldición Creo que me la quitaré O la puedo dejar ahí stackeándose Y me la quito después Quiero coger ese cofre No sé si la tienda vendía ¿La tienda vendía bombas? Sí, vale Tenemos una bomba aquí No sé si quitarme la maldición, eh ¿Me quito la maldición? Sí, tío ¿Para qué quitarme la maldición? ¿Por 800 de oro? Da igual La podría dejar acumular Si luego me la quito toda, pero Vale Ya me puedo ir Aquí no era Se me da la olla A ver Mientras sobren llaves Y falten bombas Está bien Pero al revés ¿Vale? Que sobren bombas y faltan llaves Es una putada Porque todas las habitaciones de reliquias Te las vas a perder Y eso es horrible Aquí tenemos el cuarto maldito ¿Os acordáis? Que era lo de la reliquia Que dejabas y tal No lo quiero Esto sí me lo va a llevar Sin ninguna duda Me va a llevar todas las bombas La palomita dorada Os recuerdo Duplica el oro que cae Que está muy bien Que a la larga puede darte mucho oro extra Si pudiera romper ¿Vale? Tírame aquí Tírame aquí Vale Tíradme aquí Tíradme aquí Vale Viene una poción De gratis ¿Qué poción es? Elimino maldición A cambio de 75 de daño Oye Perfecto Pues a ver si está el altar Sería estupendo Que estuviera el altar Por aquí Mira, mira, mira Como se duplica el oro Mira como se duplica el oro Pues a ver si consigo el Altar de bendiciones Tío Sería estupendo Quita Cuarto de reliquia Una bomba Nice No pensé que fuese alegrarme más por bombas Que por llaves Tío Pero estoy un poquito escasito Madre Como se multiplica el oro Joder Para Estoy un poquito escaso de llaves De bombas Me vienen bien Tío El espejo este me lo dan en todas las runes En todas las runes Me dan el puñetero espejo Vale Aquí Madre Y estos dos cofres Y esta habitación Gente Esto es un poco Un poco P ¿No? Esto es un poquito P Plano Veneno incapacitante Plano raro Ascua grande Ese es un plano raro Ascua grande Y aquí tenemos una habitación secreta Espérate Oh Más vida Sorprendo De gratis Más vida máxima Maravilloso Vale Que se había quedado en la tienda Lástima que no hemos conseguido ninguna maldición Habría sido maravilloso una maldición Pero maravilloso Tío Me ha dejado caminos Me ha dejado uno Buena geria Buenísima Eres un maquina Oye ¿Esta poción qué era? Recuperé una cantidad aleatoria de vida Esta poción es curiosa O sea Te recuperé una cantidad aleatoria Puede recuperarte uno de vida Como puede recuperarte la vida entera ¿Sabes? Aleatorio Totalmente Uy Casi me dan Ah pues nada Nos vamos O sea Me podría coger la maldición esa de la puerta Pero Creo que no tiene ningún sentido La verdad Buena Aquí hay más oro Vale Estupendo Aquí ya empecemos a generar mucho más oro Au Que hostias meto Creo que meto bien Meto bien duro Papi Tengo con el lanzallamas este Toma Vale buena Vale Creo que hay atributos Que deberían poder mejorarse Junto con el daño Y todo eso Como la velocidad de ataque Y el crítico Gente Llámadme loco Pero si puedo cogerlo Vale estoy a tope Tenemos un filetito ahí por si lo necesitamos La tienda campaña No está mal La tienda campaña es un buen seguro de vida Cuando las cosas se ponen feas O si llegamos otra vez al dragón Entrar a tope de vida Una llave Estupendo Estupendo Tío Tenemos aquí una maldición Más daño Más vida máxima Más velocidad de ataque Velocidad de ataque Para mí es lo mejor Esto era que era Todo más caro Aumenta el coste De los sujetos De la tienda Pero bueno Me gusta más la velocidad de ataque Que el daño Fíjate Me gustan ambos atributos Pero si me hace elegir Me quedo con la velocidad de ataque Una bomba De gratis Nice ¿Llaves? Uh Dos llaves Que estupendo Que estupendivity Te van a caer Bombas continuamente Pa pam 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 Hostia Meto eh Joder Au Bueno, deja ya de multiplicarte Joder Me he puesto nervioso, ¿eh? No para de multiplicarse Vale, falta así Tres mil de oro ¡Ey, ladrón! ¿Una más? Un caco Nada, ya está Oye, podría darle a full Y usar la tienda, ¿eh? Un plano Plano Bomba de alfil Una más Una más Una más Una más Vale, ya está La puta lotería Oye, pues nos hemos llevado un plano Está bien Y creo que no me hace falta ni usar la tienda Fíjate Voy a hacer aquí Pam Pam Y luego por ahí me dejó un filetito No es mucha vida O sea, no es toda la vida Pero oye Creo que mantenemos un poco más La tienda campaña Para más adelante Si morir No vamos a morir Aquí me dejé un filetito Bien, perfecto Vámonos Si morir No vamos a morir todavía Nos queda mucho por delante Vamos muy fuertes La única manera La única manera que tendríamos de morir Son con descuidos Y que se nos junten muchos bichos Comida, 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 comida Si tiene salud En lugar de sufrir daños Pues mira, me voy a llevar esto Ah, tenía la poción De hecho me la voy a tomar Me ha curado 35 Qué poco Qué poquito me ha curado Otra bendición Que sería de daño O de vida máxima Vale Ha aumentado el coste de la tienda Buenísimo ¿Por qué buenísimo? Porque se me acumula La maldición Y sigue contando como una sola Entonces cuando consiga algo Para quitarmela Solo tendré que quitar una ¿Vale? Tiene los cacos robándome Uf La verdad que es importante Darle a los cacos bombarderos Esos Porque cuando sacuden La habitación con la explosión Pueden revelarte la La habitación secreta Tenerlo en cuenta siempre Vale, fantástico Vámonos Qué hostias Mete, Nori Suelta eso Que no es tuyo Vámonos Una cajita ¿Qué hay aquí? Nada Tío Odio Con todas las fuerzas De mi corazón Las torretas de fuego Estas En serio Las odio Voy a poner la bombita aquí Algo bueno Bueno, un filetito Tío Vale Perfecto Pues mira Habitación secreta Bombas Bombas No está mal No está mal Aquí no había nada Un par de bombitas gratis Oye Me empiezo a quedar sin bombas Eh, sin llaves Cuidado Y encima aquí hay otra cerradura Que es la reliquia Las hostias que mete Nori Tío Cómo reparte el cabronazo El orbe este Tengo que abrirlo Tengo que abrirlo Es reliquia Eh, el pico fantasmal ¿Qué es lo que hacía? Los picos se duplican Al lanzarlos Not bad Pero Ya te digo Yo build de lanzamiento No suelo hacerme A mí me gusta Pechito descubierto ¿Vale? Vale Vámonos Papá Mucho oro tenemos Tengo whatsapp ¿Quién es? Vale Con calmita Que no me roben Eh Estupendo Eh, ladrón Vale Tío Me pongo nervioso Cuando empiezo a quedarme sin llaves Eh Me vendría bien otra vez La poción de cambio De sitio De objetos Mira Mira, ya me centro en esto Y que Nori Que Nori se encargue de él ¡Pum! Que Nori se encargue Vale Ya ves Nice Nice Vale Pues cogemos esto Cogemos esto Y Tenemos ahora Nueve llaves Si es que De verdad A veces que tienes Una suerte de mierda Y otras que El universo pues Coño Herrier Eres tontísimo Toma Vale Pues puedo ir a por el altar De bendiciones Toma Pa' mi lado ¿Dónde ibas? Espera 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 un poco Calma 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 No hay prisa Aquí tenemos Voy a hacer un plano Si no me equivoco Sí ¿Qué tienes aquí? Polvora dorada Voy a abrir esto Los cofres grises Estos no valen mucho la pena Bueno grises Los cofres marroncillos Estos no suelen valer Mucha la pena Porque solo tiene Auro y comida Pero bueno A veces conviene Abrirlos Porque te puede salir Un anti maldiciones Y que me habría venido Muy bien Un anti maldiciones De hecho aquí me habría venido Genial Anti maldiciones Pero genial Más cosas de lanzamiento Me estáis rayando la cabeza Mmm Debería coger una bendición O debería coger el altar O debería coger ambos ¿Me la juego? ¿Me cojo ambos? ¿He hecho un par de huevos gente? Eh Si inflige Se recibe más daño No me gusta a mí mucho eso Uh Otra Otra Habitación secreta ¿Esto qué era? Destruir una reliquia Cuando matas enemigos Eso es una putada Enorme Vale Pues me la voy a quitar O voy a intentar Quitármela Con el altar de bendiciones No ha sido nada worth Esa hoguera No ha sido nada worth Antorcha Debería quitármela ¿Eh? Y ahí hay otra No me jodas Mierda Encima tenemos oscilación Daño Vida máxima Pero tengo que quitarme una ¿Eh? Mierda Vale Me quita la fea Es que esa Bueno ¿Sabes lo que te digo? Que va a coger esta ¿Qué es eso? Te teletransportas Cuando recibes un ataque Hostia Eso es incomodísimo Tío A ver Uh 133 Eso es un coñazo Esa maldición Es horrible Cada vez que recibes daño Te teletransporta Una zona aleatoria De la estancia Y estás todo el rato Pa, 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 pa ¿Sabes? Moviendo Es horrible Es súper incómoda Esa maldición También se tiene que ir fuera Hay que ver, eh La mala leche Con la que los desarrolladores De este juego Hicieron las maldiciones Es increíble Con qué mala uva Y con qué mala intención Han hecho las maldiciones De este puto juego, tío Suelta Que eso no es tuyo Mira, la me han robado Hasta que el pajarito Sube a level 3 Va a ser difícil Conseguir todo el oro Y más si se multiplica Aquí tengo altar de bendición Voy a entrar Y voy a quitarme Bueno Me ha quitado la de la tienda Que la de la tienda Está acumulada por 2 O sea, era un 20% Más caro todo No está del todo mal Pero Cuidado, eh No quiero quemarme Al momento, eh Que me estoy poniendo Muy nervioso Oh, habitación secreta Doble habitación secreta Vamos a ver Estáis muy pesados No tengo para encender esto Si consigo un cristal de rubí Vengo aquí rápido, eh Vale, bombita Vale, perfecto Pajarillo level 3 Ya me siento un poco más tranquilo, eh Hay que entrar aquí Ya me siento un poco más tranquilo En cuanto al oro O sea, que no me lo van a robar Tan fácilmente Vale, esto me he curado aleatoriamente Llave Llevo esto que tiene descuento Y... Vaya la poti, tío 32 Bueno ¿Esto qué era? Ah, las reliquias de la estancia Vale, si no me gusta esta reliquia La transformo, eh ¿Qué es esto? Descubro más salas de tesoros No ¿Comida en cofres? Más salas de tesoro Me da un poquito igual, ¿no? O sea, eso es que En lugar de dos salas de tesoro Por zona Hay tres No está mal Pero no me interesa mucho La comida en cofre Sin embargo Está bien Todo lo que sustain Este juego Está bien Vale, recordad que tenemos Abajo una maldición, eh Hostia Me han teleportado ¿Lo habéis visto? Súper incómoda Esta era la poción de promedio, ¿no? Que me hacía un promedio entre las bombas Y las llaves A ver, podría abrirlo Se me baja tres Nueve Se me pondría en cinco y cinco Puede ser Si tuviera más bombas El promedio sería mejor A ver si puedo conseguir más bombas Antes de cogerlo Joder Uh, un cristal de rubi Fantástico Vale Este es el de rubi Voy corriendo hacia El cuarto secreto Rápido, rápido, rápido Era aquí, ¿no? Vale, creo que puedo encender esto, ¿verdad? Sí Vale ¡Bah! Pues vaya Vaya castaña ¿Sabes lo que te digo? Que voy a coger esto Mira, un quito a maldición ¿Qué es esto? Probabilidad de dejar caer una bomba Al sufrir daños Mierda, me ha quitado esa Esa era la buena Bueno, tampoco era tan buena Pero no era tan mala, ¿eh? No era tan mala Porque si recibo daño Cae una bomba La bomba explota Y me puede revelar Cuarto secreto ¿Entendéis? En la... aquí No era tan mala Vámonos ¿Perdona? ¡Ped! Eso no me lo esperaba Que me hiciera teleport también cuando caigo Eso no acaba de gustarme Lo más mínimo Lo más mínimo me ha gustado eso Vale, estupendo A ver No tiene campaña Pero todavía no me hace falta A ver, Nori Es tu trabajo Vale, muérete Pompita Puto esqueleto rojo Vale, buenísima ¿Algo bueno? Oh, las garras de crítico Bueno, está bien El crítico es más poderoso Vale, está un fin infinito Hostias He metido 150, ¿eh? Con crítico Vale, pues hay que romper esto Y coger esto, ¿eh? Tres llaves duelen Pero... Mira, una bendición bastante fuerte Más daño, perfecto Es worth ¿Vale? O sea, duele gastarte tres llaves Pero mira Bendición, un montón de vida Un montón de oro Llaves, por favor El tesoro de Kurtz No me interesa mucho No te voy a engañar No me interesa Ahí tenemos una bendición Me puedo quitar Me puedo quitar la maldición esta De los cojones, ¿eh? Me la voy a quitar Me ha teleportado Quitándome la maldición Tócate la polla Venga, hasta luego ¿Aquí qué hay? Paso, ¿eh? No sé lo que hay ahí dentro No, no, no No marca nada el mapa O sea, el mapa no dice lo que hay ahí dentro No sé por qué Posiblemente haya un cofresillo O algo así Pero, no sé, tío Gastar una llave ahí Me duele muchísimo, ¿eh? Gastar una llave ahí Me duele infinitamente Vale, me piro A ver si arrobas gratis Vale, no sé por cuánto tiempo Bloquea un impacto de vez en cuando Piedra nula No, no quiero nada de ti Gracias, amigo Un placer, ¿eh? Nos vemos Me encanta hacer negocios contigo, bro Suelta eso La tienda Dame cosas buenas, porfa Esto era un cofre aleatorio, ¿no? Buah, encima un cofre encadenado Venga, no me jodas Un cofre encadenado Voy a dejarlo ahí No me sobran las llaves Me quedan dos Tengo que abrir cuarto de reliquia Y todo Te lo juro que lo hago Lo hago sin querer De verdad, gente Lo hago sin querer Yo veo un enemigo Y voy a por él Lo hago de verdad Sin querer Esto era lo de Aumenta el daño Al matar enemigos Bueno, contra el dragón No nos va mal Porque salen muchos hats El negromante primero Vale Vale El dientito de oro Ojalá lo tuviera Me encanta el diente de oro Odio a ese bicho Oh, llave Estupendo Y tú me vas a dar otra llave Ah, no Eres un feo Eh, tenemos ahí una maldición Pero la pregunta es ¿Debo cogerla? Sí ¿Qué es eso? Desactiva dos reliquias Hostia Me ha quitado lo del dinero en cofres Perdón Comida en cofres Y la ramita Qué cabronazo Qué... No me gusta esa maldición, eh La ramita me gusta mucho Otra maldición Qué pesadilla Dios bendito ¿Teníamos altar de bendiciones aquí? ¿En este piso? ¿O ya lo usamos? O no ha habido O no había Me vi al principio Y dije Que voy a esperar y tal Ah, no 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 hay altar de bendiciones En este piso Pues... A ver, igual es worth No, no es worth Recupera toda la salud que te falta Oh, eso sí que es worth Y otra vez el teleport cuando me pegan Qué pesadilla, tío Eso, en el boss final Es imposible ¿Vale? Esa... Esa maldición Para el boss final No puedes jugar con ella Porque te llegan hostias De todas partes Y estás todo el rato Pum, 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 pum Teleport No puedes Hay que quitarse eso, eh Un saco de bombas Un saco de bombas Nice Qué horror, de verdad Pum, 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 pum Ok Pa, 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 pa Está feo ¿Qué hay aquí? Ah, un gusano de estos Somos antes de tocar pelotas Un gusano de estos Tengo 16 bombas ¿Sabéis lo que me hace falta aquí, no? ¿Sabéis lo que me hace falta en este run? Lo sabéis Lo sabéis más que yo Madre mía, el pajarillo level 3 ¿Cómo se pone? Se pone morado Recogiendo cosas Vale, espérate Puedes evitar que hay agujeros Esto me lo tengo que llevar Deja caer cosas útiles Esto es bueno No había suerte Está buscando la poción, ¿vale? La poción que vosotros ya sabéis Cuidado No estoy Qué pesados sois, tío Vale Vale, bien, 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 bien Altar de bendiciones Tengo que entrar ahí Y enchufarme El quita maldiciones Sí o sí Me ha quitado la del teleport Está bien Oye, mi amiga está aquí En el juego de acedrez De la liebre negra ¿Qué dices? ¿Me pagas 1.600? ¿Y puedes abrir tres cofres? Venga, vale ¿Qué tiene cada uno? Llave, estorio Pociones Un plano He visto por ahí Un par de planos, ¿eh? Venga Eh, así Va a ir así en línea Ha sido un poco cutre En verdad Qué pena, tío Además era oro muy barato Ay, espera Que me he dejado Me he dejado torio Ah, lo he perdido ya No me he dado cuenta Que he dejado torio Quería los planos Habría estado bien Poder coger los planos Que daba Si da igual lo que habría O sea, puedes abrir uno aquí Otro aquí, otro aquí Que el resultado es básicamente el mismo Es al azar Punto Vale, tengo un pescadete Vamos a dejarlo ahí Por si lo necesitamos luego Otra vez esto ¡Uy! Vale, muerto Vida máxima Estupendo ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Le damos otra vez? ¿Otra vez? Ya está Suficiente Vale, pues si tengo el pescadito aquí Vale, otra vez Otra vez Vale, suficiente Ahora sí Suficiente Se acabó Es que al final me mato Es un vicio eso, eh Una llave Genial Cuidado con estos Joder Me ha metido en toda la cara Vale, perfecto Pues queda el bobo este ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Vale, estupendo La tiendita Dame la poti Dame la poti Dame la poti Dame la poti Bueno Estupendo ¡Fuera! Cofrecito aleatorio ¿Qué me das? ¿Otro cofre encadenado? Pero vamos a ver Bueno, un cofre dentro Otro cofre Me devuelve la llave Que he gastado Vale Pues ni tan mal ¿Qué es esto? Lanza bolas de fuego Ese es el boss No voy a entrar todavía Coño Me están reventando Cuidado con los Con los tarros estos, eh Me voy a romper aquí Todo lo que pueda Coño Voy a romper aquí Todo lo que pueda, eh Un poquito ¡Hostia! ¡Hostias! Vaya Mierda La bombusca esta Como se llame Acabo de perder Doscientos de vida De gratis Tío Buscando pues algo En los En las rocas ¿Sabes? Que me ha salido una llave Está bien Pero no a cambio De doscientos de vida Bueno, tengo la tienda todavía La tienda de campaña Pero me acaba de oler muchísimo Esa vía ahí perdida Porque la podía haber invertido En el juego ese de la palanca ¿Qué? Ahí hemos bajado Es donde estaba ¿Esto qué es? El oro golpea el suelo Con una fuerza explosiva Esto es cuando caen bolas De... Bolas Cuando cae oro Explota ¿Vale? Y hace daño a los enemigos Creo que solo hace daño A los enemigos Nada más No me rompas las cosas Solo faltaría La curación es más efectiva ¿Qué me ha dado? ¿Qué es eso? Transporta Menos pociones ¡No puedo llevar potis! No puedo llevar potis Este juego está hecho A mala hostia De verdad Este juego está hecho A mala hostia Son muy tanques Estos bichos ¿No? O eso Me está faltando daño A mí Lo bueno de la bendición Esta del oro Es que creo que Esas explosiones Revelan los cuartos secretos Creo ¿Esto qué era? Se retiene Nos obtiene un daño temporal Al recoger oro Bueno No son grandes reliquias Pero Tampoco están mal Cuidado Tú, 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 tú Que me estoy muriendo ¿Eh? Oh, qué maravilla Oh, qué maravilla La ejida Qué maravilla Vale Maldición fuera Tengo la ejida Que me aumenta muchísimo La defensa Cuanta menos Cuanta menos Vido tenga Cuidado que me atropella ¿What? ¿Cómo ha muerto tan rápido El El troll este? He tenido muchísima suerte En esa tienda Pero muchísima Me llegan Me llegan a dar la poti De cambio de sitio De objetos Vale Y ya triunfo Gratis Coño Coño, coño, coño Bueno, ya basta, ¿no? Ah, vale Esta habitación Nunca la había visto Esta habitación Nunca la había visto Está guapa Vaya críticos A ver A ver Tenemos Más daño De oscilación Curación Más efectiva Uh, me ha quitado Vida máxima Eso, eh Pero, ¿por cuánto Daño voy ya? 94 Voy por 94 De daño, tío Celita Casi los 100 Aún tenemos la tienda de campaña Me gusta mucho la tienda de campaña, tío Me siento muy tranquilo Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Qué pesados Vale Nos vamos Bueno, rompe aquí Rompe aquí Bueno, aunque espérate Teniendo el oro Vale Ya el oro se encarga De romper todo Vale, fantástico Ya el oro se encarga Tío, 22 bombas Mira, me dan la llama espada Y lo de cambiarme Los objetos de sitio Y nos pasamos el juego Ah, recoger más comida Muere, bicho Vale, feos Que sois feos Ay, que me explotan cosas encima Vale Ven aquí Coño He comido daño ahí de gratis Bueno, comidita Comidita Y aquí voy a entrar Por supuesto A la tienda ¿Qué es esto? A veces suelto una llave nueva Al usar una llave vieja Dámela Vale Tengo mucho oro Que acabaré perdiendo un montón Cuando muera Porque no tengo lo de mantener el oro Pero yo, si mato al dragón Me forro El dragón creo que da como 20.000 de oro O algo así Una bomba 27 Tío, 27 bombas serían 54 de daño Si fuesen llaves, eh Con la llave espada 54 de daño Permitidme estirarme un poco Uff Estoy un poco tenso Otra vez este puto juego Soy adicto a esta mierda Soy adicto a esta mierda No ha salido nada Ha sido tres calaveras seguidas Por favor Oh, habitación secreta Estupendo ¿Algo bueno? Vale, una llave Gracias 28 bombas Que barbaridad Creo que nunca había tenido tantas bombas Oh, el nido Hay que romper el nido Vale Vale Uh, habitación secreta A ver Algo bueno Algo muy bueno Bueno Está bien Un manojito de llaves Mmm Ah, que putada Se ha intentado ¿Eso qué es? Se lanza más rápido Ah No es malo, eh Pero tengo tres objetos de lanzamiento Y... Que desperdicio La verdad O sea, tengo la sensación De que tres objetos de lanzamiento Son un desperdicio Que no tengo mejorado Nada de lanzamiento Quizá debería empezar a mejorarlo Pero a mí es que me encanta Ir a Melee Quietita Maldición Regenerar salud con el tiempo Esto me lo voy a llevar Vale Lo voy a tomar Me quito la maldición Me compro el pollo Vale Vamos Perfectos Contra el dragón Y no tenemos la tienda de campaña Coño unido Joder, que hostia Vale, estupendo Esqueletito Una llave Ah, hostia Lo he roto antes de que me soltara la llave Soy imbécil Soy un poco imbécil Bastante imbécil No voy a mentir Soy bastante tonto Uh, que me das Vida máxima fuerza, gente Fuerza, va ¿Qué es el ojo ese? ¿Qué era esto? Se pierde más hora al morir Bueno, me da igual Mientras mate Mientras pueda matar al dragón Tengo 100 de daño Mientras pueda matar al dragón Me da igual Cuánto oro voy a perder Mi objetivo es matar al puto dragón Nice Suelta, que eso no es tuyo Había otro cristal ahí de oro Vale, te vienes con papi Suelta ¿Qué es esto? Vale, transformar las reliquias Maravilloso Vale, me lo llevo Total Cavernas 4 Esta ya es la del dragón Tengo la tienda campaña Me da igual el oro La curación Que hostias me doy a... Que hostias me doy a... Cuidado, cuidado Cuidado Joder Ojo Un quita maldición Bad Igual tenía que haberlo dejado ahí Y esperar a ver si conseguí una... Una... Una maldición peor Me quemo Vale ¿Qué es esto? No, gracias El diente de oro Un poquito tarde el diente de oro Un poquito tarde, la verdad Ops Eh, me están reventando Vale He conseguido el diente de oro en todas las runes ¿Os dais cuenta? En todas las runes he conseguido el diente de oro Esta vez lo he conseguido un poco tarde Pero... Vale Esto era con fuego Pero no tengo fuego Bueno, realmente creo que puedo hacerlo con la antorcha Ah, no 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 se puede Vale, pues... Voy a tope de vida ya, tío Es que... Voy a ir a la tienda campaña Simplemente para descansar Veintipico... Veintitrés de vida, creo O veinte de vida, no sé Mejor ir a tope Tenemos otra buena oportunidad de matar al dragón, eh Además tenemos la poti esta ¿Qué hace la poti esta? Aumenta temporalmente el daño de lanzamiento Pero bueno Yo qué sé Algo es algo Hombre, aumentar el daño de lanzamiento Cuando tenemos un... Un... Una build O sea, un montón de reliquias de lanzamiento Que rebotan además entre los adds Puede que eso me ayude Tenemos la égida para tanquear más Cosa que me habría venido genial en el último intento Venga, va, chavales Segundo... No, tercer intento ya Tercer intento el puto dragón de los cojones Ven aquí, cabezón Ah, además me ayuda Nori Se viene, ¿eh? Me he caído Vamos a matar esto Para que no me den por culo Vale ¡Cuidado! Vale No me ha quitado mucho Ahora salen dos Qué hostia le he metido Vale, ahora debo tomarme Un pequeño descansito Y pegarle a los bichos, ¿vale? Para que no se acumulen Porque siempre se acaban acumulando, tío Ahí está Qué paliza, qué paliza Vale, con calma, chaval ¡Uy! Se han caído los enemigos Lo tenemos, lo tenemos Le tanqueo, le tanqueo, le tanqueo Le tanqueo, eh Pero mira cuántos enemigos hay, loco ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Lo conseguimos Vale, tenemos esto Poción de visión verdadera Tenemos el amuleto El fragmento de ponzu Y tenemos Encanto afótico Vámonos Cabeza de la muerte Campesino Has hecho bien en aventurarte hasta aquí Lamentablemente La Undermine termina aquí Sin embargo Los arquitectos no dejan de trabajar Incansablemente para ampliarla Mientras hablamos Los desarrolladores, ¿vale? Mientras tanto Levanta esa piedra de invocación Volverá a invocar a los antiguos Y los imbuirá de más poder Tú Bueno Tu viaje termina aquí Y serás reemplazo por otro El ciclo de la vida, vamos No tengo más habilidad Para ti, campesino ¿Aceptarás este nuevo desafío? Y esto simplemente es El New Game Plus ¿Vale? Invoca a los antiguos Y los otorga Nuevos poderes Aquí me muero Me matan Porque sí No he perdido el oro Parece que no he perdido el oro Lo cual es buenísimo Mantengo 56.000 de oro, tío Volvemos arriba Y ahora podemos poner Con la piedra de invocación ¿Vale? El New Game Plus O sea, vuelven a salir Todos los bosses Y están muchísimo más fuertes Vamos a hablar con este tío Mega noticias Paisanos derrotado Al gran posu De las cavernas relucientes Este es un enorme logro Que significa una cosa Solo resta un fragmento El fragmento final Yace en las profundidades Del núcleo dorado Un feroz infierno De oro fundido Si sobrevives a este lugar Regresarás con riquezas Jamás imaginadas Pero las posibilidades son Escasas Estamos muy cerca De nuestro objetivo Paisanos Y los demás Que opinan contra nosotros No quieren que tengamos éxito Pero yo me encargaré de eso No pierdas de vista tu tarea Este tío me da un mal espina Que flipas, eh No puedes fallar Vale 56.000 de oro Pues eso, gente A ver Ahora entiendo, Cordero Entiendo la motivación de Arcanos Nos está usando ambos Esto no tiene nada que ver Con los seres ancestrales Tiene que ver con las piedras Su intención es reunir los fragmentos Y abrir la puerta Para enfrentar a Dean Mi amo Digo que lo dejemos Arcanos no entiendo Con qué está lidiando Mi consejo para ti, paisanos Que continúes tu misión Reúne las piedras No creo que Arcanos los destruya Tiene otro plan Bueno, no tengo nada De bendiciones aquí Pues ya está Me debería mejorar Aún más el pico Un minero de diamantes Devolvió esto Tras descubrir que quizás Era demasiado bueno En su trabajo O debería mejorarme Todo lo demás ¿Vale? Comprarme los boletos De la tienda Mejorarme el salero Las bendiciones En fin Hasta aquí ¿Vale? Este es todo el contenido Que trae ahora mismo Undermind Es bastante Te lleva un montón de tiempo Yo lo he rushado Bueno, he rushado Me ha llevado 10 horas Volver a completarlo Porque ya me lo conocía Me conocía los bosses La mayoría de objetos Etcétera, etcétera ¿Os recomiendo el juego? Muchísimo Muchísimo Es maravilloso Dentro de poco Me imagino que sacaran Una nueva actualización Con una siguiente zona Después de la cueva de cristal Que vendrá el último boss Y pondrá más reliquias Y más cosas Es un juegazo ¿Vale? Si queréis seguimos Seguimos la serie Hacemos el New Game Plus Seguimos recolectando Las reliquias que nos faltan Etcétera, etcétera ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Chao